Doctor Queen, Medicine Woman, fue un éxito porque tenía todo lo que los espectadores adoraban. Vistas panorámicas de un pequeño pueblo del oeste de la década de 1860, personajes atractivos, niños dulces, una protagonista femenina fuerte y mucho drama. La doctora Queen no se limita a curar toses y fracturas, sino que lo hace con el descaro de una bostoniana en el lejano oeste. Y, por supuesto, hay un rudo montañés en la mezcla porque, bueno, es la década de 1860 en Colorado. ¿Qué más se puede esperar? El éxito y el culto a la serie se atribuyen a menudo a su gran reparto. Pero, ¿qué fue de nuestro escuadrón fronterizo favorito? Continuó Zully empolando de lo lindo, o los niños crecieron pensando que las tiritas lo curan todo. Descúbrelo en este vídeo. Jane Seymour. Tras su icónica interpretación de la doctora Micaela Mike Quinn, Jane Seymour siguió causando sensación en la industria del entretenimiento. Su talento y versatilidad le permitieron explorar una amplia gama de papeles, tanto en series de televisión como en películas. Tras el final de Doctor Queen, Medicine Woman, Seymour apareció en varias series populares. Un papel notable fue en la exitosa serie de superhéroes Smallville, donde interpretó a Genevieve Teague, un personaje poderoso y enigmático. Su presencia añadía una capa extra de intriga a la serie, dejando a los fans ansiosos por ver más de ella. El talento de Seymour no se detuvo ahí. También hizo una aparición memorable en la serie aclamada por la crítica Jane the Virgin. En esta comedia inspirada en una telenovela, Seymour interpretó el papel de Magda, un personaje intrigante y manipulador. Su interpretación demostró su sentido de la comedia y su capacidad para dar vida a personajes complejos. Pero el éxito de Seymour no se limitó a la televisión. También dejó su huella en el cine, donde interpretó papeles que mostraban su versatilidad como actriz. Una película notable en la que apareció fue El método Kominsky, una comedia dramática creada por Chuck Lorre. En la película, Seymour interpretaba el papel de Madeline, el interés amoroso del protagonista. Su interpretación fue elogiada por su profundidad y autenticidad. En 2022, Seymour asumió un nuevo reto al protagonizar la serie de Detectives, Harry Wilde. En esta apasionante serie, interpretó al personaje titular, un profesor de inglés jubilado convertido en detective. La interpretación de Seymour de Harry Wilde aportó al papel una mezcla única de inteligencia, ingenio y vulnerabilidad. La carrera de Jane Seymour tras la serie ha sido extraordinaria. Ha demostrado constantemente su talento y versatilidad como actriz. Joe Lando. Joe Lando cautivó los corazones como Solly, el rudo y encantador interés amoroso de la doctora Queen. Siguió dejando huella en la industria. El talento y la versatilidad de Lando le permitieron explorar diversos papeles. Tras el éxito de Dr. Queen, Medicine Woman, Lando se aventuró en el mundo de las películas para televisión. Mostró sus dotes como actor interpretando diversos personajes. Desde protagonistas románticos a complejos antihéroes, Lando demostró su capacidad para aportar profundidad y autenticidad a todos los papeles que interpretó. Además de en películas para televisión, Lando también hizo apariciones en populares telenovelas. Apareció en la pequeña pantalla en series como Guiding Light y One Life to Live, donde cautivó al público. Sus actuaciones en estas telenovelas demostraron su capacidad para crear personajes memorables y conectar con los espectadores a nivel emocional. El talento de Lando no se limitó a los telefilmes y las telenovelas. También se aventuró en el género de terror. En películas como Seeds of Doubt, Semillas de Duda y Bloodsuckers, Chupasangres, Lando asumió papeles que ampliaban los límites de su capacidad interpretativa. Uno de los aspectos más conmovedores de la carrera de Lando tras la serie es su estrecha relación con sus antiguos compañeros de reparto de Dr. Queen, Medicine Woman. A pesar del final de la serie, el vínculo entre los miembros del reparto sigue siendo fuerte. Lando y Jane Seymour, que interpretaba a la doctora Queen, mantuvieron una estrecha amistad a lo largo de los años. En 2021, Lando cumplió 60 años y Seymour no faltó a la celebración. El reencuentro de estos dos queridos personajes alegró a los fans y puso de manifiesto la duradera amistad entre Lando y Seymour. Chad Allen. Chad Allen, que interpretó al mayor de los tres hijos adoptados por la doctora Queen, Matthew Cooper, tomó un camino diferente tras la conclusión de Dr. Queen, Medicine Woman. Allen dio un giro a su carrera que le permitió marcar la diferencia de otra manera. Se alejó de los focos para dedicarse a la psicología clínica. Tras triunfar en la pantalla, Allen sintió la llamada de influir positivamente en la vida de los demás. Tomó la decisión de pasar de la actuación al campo de la psicología, tratando de utilizar sus habilidades y conocimientos para ayudar a los demás a recorrer sus propios caminos. Este cambio profesional le permite demostrar su dedicación al crecimiento personal y su deseo de marcar la diferencia más allá del mundo del espectáculo. A pesar de su marcha del mundo de la interpretación, Allen sigue agradecido por su paso por la pantalla y las oportunidades que le brindó. Reconoce la plataforma que le proporcionó Dr. Queen, Medicine Woman y las puertas que abrió a su carrera. A través de su interpretación de Matthew Cooper, Allen pudo conectar con el público y dejar una impresión duradera. Aprecia los recuerdos y las experiencias que adquirió durante su estancia en la serie. La decisión de Allen de convertirse en psicólogo clínico refleja su pasión por comprender la mente humana y ayudar a los demás a superar sus retos. Al seguir esta nueva carrera, ha podido influir positivamente en la vida de personas que buscan orientación y apoyo. Erika Flores. En los primeros años de Dr. Queen, Medicine Woman, Erika Flores cautivó a los telespectadores con su interpretación de Colin Cooper, una joven enérgica e inteligente. Sin embargo, entre bastidores, Flores se enfrentó a una serie de retos. Uno de los mayores obstáculos fue la duda sobre sí misma. Como joven actriz, se cuestionaba constantemente sus habilidades y le preocupaba estar a la altura de las expectativas de su papel. Esta lucha interna a menudo la hacía sentirse insegura e insegura sobre su futuro en la industria. Además, Flores tuvo que enfrentarse a problemas sentimentales mientras trabajaba en la serie. Al formar parte de un elenco muy unido, era inevitable que surgieran relaciones románticas. Flores se encontró en una situación complicada cuando sintió algo por un compañero de reparto. La complejidad de su relación añadió una capa extra de estrés a su ya exigente entorno de trabajo. Por desgracia, Flores también sufrió acoso durante su estancia en Dr. Queen, Medicine Woman. La naturaleza competitiva de la industria del entretenimiento a veces provocaba tensiones entre el reparto y el equipo. Flores recibió comentarios hirientes y fue excluida, lo que afectó a su bienestar emocional. Por si estos retos no fueran suficientes, Flores también tuvo que superar los típicos problemas de crecimiento de una joven actriz. Compaginar su educación con su carrera como actriz resultó ser un juego de malabares y a menudo sintió la presión de destacar en ambas áreas. El exigente horario y las altas expectativas que se pusieron sobre sus hombros se sumaron a la ya abrumadora naturaleza de su experiencia en el programa. A pesar de su talento y dedicación, la trayectoria de Flores en el programa se interrumpió inesperadamente a mitad de la tercera temporada. Las negociaciones contractuales entre la actriz y los productores llegaron a un punto muerto, lo que provocó su salida de la serie. Esta repentina salida dejó a los fans sorprendidos y preguntándose qué había pasado con su personaje, Colin Cooper. Tras dejar Dr. Quinn, Medicine Woman, Flores siguió buscando oportunidades como actriz. Sin embargo, le costó conseguir un papel tan importante como el de Colin. Aunque hizo una aparición como invitada en un episodio de la popular serie médica House en 2009, su carrera nunca alcanzó las mismas cotas que en la serie del oeste. A pesar de las dificultades, Flores ha encontrado la felicidad y la plenitud en su vida personal. A sus 44 años, ha dejado atrás su carrera como actriz y se ha centrado en su familia. Flores se casó en 2006 y es madre orgullosa de dos hijos. Aunque ya no esté en el candelero como antes, ha encontrado la felicidad en su papel de esposa y madre. Jim Knobelock. Aunque Erika Flores se enfrentó a muchos retos en Dr. Quinn, Medicine Woman, otro miembro del reparto que dejó una impresión duradera en los espectadores, fue Jim Knobelock, que interpretó al querido personaje, Jake Slicker. Con su encanto e ingenio, Knobelock dio vida al barbero cirujano de la ciudad ficticia de Colorado Springs. La dedicación de Knobelock a la serie fue evidente, ya que apareció en 128 episodios, convirtiéndose en uno de los favoritos de los fans. Su personaje, Jake Slicker, aportaba sentido del humor y calidez a la serie, sirviendo a menudo como confidente y amigo de los demás personajes. Sin embargo, tras su paso por Dr. Quinn, Medicine Woman, Knobelock tomó una decisión que le cambió la vida y le alejó de los focos de Hollywood. Decidió trasladarse a Australia en busca de nuevas oportunidades y un cambio de aires. Esta audaz decisión le permitió explorar distintas posibilidades como actor y ampliar sus horizontes. En Australia, Knobelock prosiguió su carrera como actor, asumiendo diversos papeles tanto en cine como en televisión. Una aparición destacada fue en la superproducción de 2005, King Kong, donde tuvo un papel pequeño, pero memorable. Esta exposición internacional consolidó aún más su talento y versatilidad como actor. Por desgracia, la decisión de Knobelock de hacer de Australia su hogar permanente le llevó a separarse de su esposa. La distancia y los diferentes caminos que eligieron acabaron por hacer mella en su relación. Aunque fue un periodo difícil para Knobelock personalmente, siguió centrado en su carrera. Aprovechó las oportunidades que se le presentaron. A pesar de las dificultades, su traslado a Australia le abrió nuevas oportunidades en su carrera como actor. Aceptó varios papeles que pusieron de relieve su versatilidad, aunque no alcanzó la misma fama que en Dr. Quinn, Medicine Woman. Su talento y su compromiso con la actuación se mantuvieron firmes. Jessica Bowman Jessica Bowman sustituyó a Erika Flores, que interpretaba a Colin Cooper, la hija adoptiva de la doctora Quinn. Desde entonces, ha optado por una vida más privada. Aunque se hizo un nombre en el mundo de la interpretación, Bowman se ha alejado de los focos y ha seguido un camino diferente. Tras su papel de Colin Cooper, Bowman apareció en algunos telefilmes. Sin embargo, sus apariciones en pantalla han sido limitadas desde 2011. Un papel notable durante este tiempo fue una aparición sin acreditar en la película de comedia 50 First Dates. A pesar de su temprano éxito en la industria, Bowman tomó la decisión consciente de alejarse de los focos y llevar una vida más privada. Esta decisión le permitió centrarse en su crecimiento personal y explorar otros aspectos de su vida al margen de la actuación. Aunque su ausencia de la industria puede sorprender a los fans, es un testimonio del deseo de Bowman de llevar una vida más equilibrada y plena. Al optar por una vida más privada, Bowman ha podido dar prioridad a su bienestar y dedicarse a sus propias pasiones e intereses. Aunque su decisión puede haber decepcionado a algunos fans, es otro indicio de que los actores son individuos con sus propios deseos y aspiraciones más al lado de sus personajes en la pantala. Aunque Jessica Bowman se haya retirado de la actuación, su talentú y su contribución a Dr. Quinn, Medicine Woman, siempre serán recordados. Jorgen Johnson. Jorgen Johnson interpretó al entrañable personaje de Elizabeth Quinn. Nacida el 15 de agosto de 1926 en Decora, Iowa, Johnson descubrió su pasión por la interpretación a una edad temprana. Perfeccionó sus habilidades y con el tiempo se abrió camino hasta las brillantes luces de Broadway. El talento y la dedicación de Johnson a su oficio la llevaron a participar en numerosas producciones de éxito. Tuvo una carrera notable que abarcó Broadway, la televisión y el cine. Su interpretación de la fuerte y compasiva madre del Dr. Mike Quinn cautivó al público. Pero ¿qué fue de Jorgen Johnson tras el final de la serie? Echemos un vistazo a su vida después de la serie. Después de despedirse de Dr. Quinn, Medicine Woman, Johnson siguió honrando nuestras pántalas con su presencia. Apareció en varias series de éxito. Una aparición destacada fue en la icónica comedia Seinfeld, donde interpretó el papel de la Sarah Ross, la vecina de Jerry. Su actuación en el episodio titulado El Cadillac dejó una impresión duradera en los espectadores. Además de en Seinfeld, el talento de Johnson fue solicitado en otros populares éxitos televisivos. Hizo una aparición como invitada en la serie dramática jurídica Jag, donde interpretó al personaje de la señora O'Hara. La capacidad de Johnson para dar vida a los personajes se extendió más allá de la televisión. También apareció en la serie policíaca Cold Case, donde interpretó a la señora Patterson. Su interpretación de una madre afligida que busca justicia por el asesinato de su hija fue desgarradora y cautivadora. Pero no fueron solo las series de televisión las que mostraron el talento de Johnson. Participó en la serie dramática sobrenatural Ghost Whisperer. En esta serie de éxito, Johnson interpretaba a la abuela Beatrice. Sin embargo, el éxito de Johnson no se limitó a la pequeña y gran pantala. También tuvo una gran repercusión en el teatro. Uno de sus logros más notables fue formar parte de la producción original del exitoso musical The Pajama Game. A lo largo de su carrera, Georgan Johnson demostró, una y otra vez, que podía cautivar al público con su increíble talento. Sus trabajos posteriores a Dr. Queen, Medicine Woman, pusieron de manifiesto su versatilidad y variedad como actriz. Lamentablemente, Georgan Johnson falleció el 4 de junio de 2018, a la edad de 91 años. Su legado perdura a través de su impresionante obra y los recuerdos que creó para los fans de todo el mundo. William Shockley. William Shockley dio vida al personaje de Hank Lawson en la serie. Conocido por su interpretación del tabernero del pueblo y propietario de un burdel, Shockley adoptó el papel de un cuasi-villano y disfrutó de las complejidades que aportó a su carrera como actor. Tras dejar Dr. Queen, Medicine Woman, Shockley encontró el éxito en el género del Oeste, una elección acertada dado su anterior papel en la serie. No solo siguió actuando, sino que también se aventuró a escribir y producir películas del Oeste. El amor de Shockley por el género quedó patente en su papel de co-guionista y actor en varias películas del Oeste. Además de su trabajo delante de la Cámara, Shockley también asumió el papel de ejecutivo de una productora. Su buen ojo para contar historias y su conocimiento de la industria le permitieron contribuir a la creación de proyectos atractivos. Como ejecutivo, desempeñó un papel crucial a la hora de dar vida a historias cautivadoras. Pero el talento de Shockley no se limitaba a la actuación y la producción. También le apasionaba la música. A lo largo de su carrera, exploró sus habilidades musicales y compartió su talento con el mundo. Sus esfuerzos musicales añadieron otra capa a su ya impresionante repertorio. Orson Bean. Orson Bean dio vida al personaje de Lauren Bray en Doctor Queen, Medicine Woman. Era conocido por su talento cómico y su capacidad para cautivar al público con su ingenio y encanto. Nacido el 22 de julio de 1928 en Burlington, Vermont, Bean descubrió su pasión por la comedia a una edad temprana. Su ingenio rápido y su sincronización cómica natural le convirtieron en un talento destacado de la industria. Tras su paso por Doctor Queen, Medicine Woman, Bean siguió brillando en diversos proyectos. Una de sus apariciones más destacadas fue en el popular concurso Tell the Truth, donde Bean demostró sus dotes cómicas como panelista. Su agudo humor y su risa contagiosa añadieron un elemento encantador al programa. Además de Cuéntame la Verdad, Bean hizo apariciones en otras series de éxito. Como la querida comedia, ¿Cómo conocí a vuestra madre? Su papel de Bob, el padre de Lily, le permitió demostrar, una vez más, sus dotes cómicas. Su habilidad para pronunciar frases con un ritmo impeccably y provocar la carcallada del público hizo que su actuación fuera memorable. Pero la contribución de Bean fue más alá del entretenimiento. También fue un humanitario entregado, que utilizó su plataforma para marcar la diferencia. Bean fundó dos organizaciones artísticas, demostrando su compromiso con las artes y su deseo de ofrecer oportunidades a los aspirantes a artistas. A lo largo de su carrera, el talento cómico y el espíritu humanitario de Orson Bean le convirtieron en una figura muy querida en la industria del entretenimiento. Su capacidad para hacer reír a la gente y su compromiso para causar un impacto positivo le distinguieron. Ya fuera a través de sus actuaciones cómicas o de sus esfuerzos filantrópicos, Bean dejó una huella indeleble en los corazones del público y en las vidas de aquellos a los que tocó. Trágicamente, la vida de Orson Bean se truncó el 7 de febrero de 2020 en un trágico accidente. Sean Tooby. Otro actor de talento que dejó huella en la serie es Sean Tooby, que interpretó al entrañable personaje de Brian Cooper. El papel de Brian puso de relieve la importancia de la infancia y la necesidad de protegerla, y caló en el público de todas las edades. La interpretación de Brian Cooper por parte de Tooby fue extraordinaria, lo que le valió varios Young Artist Awards por su sobresaliente actuación. Su capacidad para dar profundidad y autenticidad al personaje demostró su talento y dedicación al oficio. La química en pantalla de Tooby con sus compañeros de reparto, especialmente con Jane Seymour, que interpretaba a la doctora Queen, realzó aún más su actuación. Sin duda, tener a Jane Seymour como mentora desempeñó un papel importante en el crecimiento de Tooby como actor. La guía y el apoyo de Seymour le ayudaron a desarrollar sus habilidades y le inculcaron un sentido de la profesionalidad y el compromiso con su oficio. Su vínculo en la pantalla se tradujo en una auténtica amistad fuera de ella, creando una conexión duradera entre los dos actores. Aunque Dr. Queen, Medicine Woman, marcó el final de la carrera interpretativa de Tooby en cuanto a papeles importantes. Hizo apariciones ocasionales en los reencuentros televisivos de la serie. Estos reencuentros permitieron a los fans ponerse al día con sus queridos personajes. Tooby tuvo la oportunidad de volver a interpretar el papel que dio el pistoletazo de salida a su carrera. Además de actuar, Tooby ha dedicado su tiempo y energía a varias organizaciones benéficas. Participa activamente en el Consejo Infantil de la Audrey Hepburn Hollywood for Children Foundation. El objetivo de esta fundación es mejorar la vida de los niños necesitados. El compromiso de Tooby por marcar la diferencia se extiende a organizaciones como Camp Ronald McDonald, Meals on Wheels y organizaciones de prevención del maltrato infantil. Su implicación en estas causas demuestra su compasión y su deseo de devolver algo a la comunidad. Aunque la carrera como actor de Tooby no haya alcanzado las mismas cotas que la de algunos de sus compañeros de reparto, sus contribuciones a organizaciones benéficas y su compromiso de influir positivamente en la vida de los demás son realmente encomiables. Ha utilizado su plataforma y su influencia para concienciar y apoyar causas que le son muy queridas. Frank Collison Frank Collison interpretó a Horace Bing en Doctor Queen, Medicine Woman. Siguió dejando su huella en la industria del entretenimiento mucho después de que terminara la serie. Conocido por su memorable interpretación del telegrafista de la ciudad, la carrera de Collison se extendió más a la de la pecuena Pantala. Una aparición destacada en el cine fue en la aclamada película de Villague. Su interpretación de August Nicholson, un hombre con problemas mentales, demostró su capacidad para dotar de profundidad y autenticidad a sus personajes. Además de su trabajo en el cine, Collison apareció en varios programas de televisión populares. Un papel destacado fue en la exitosa serie Monk, donde interpretó a Dale Deweyle, Biederbeck. Su interpretación del excéntrico y manipulador personaje añadió intriga y suspense a la serie, lo que le valió elogios por sus excepcionales dotes interpretativas. La dedicación de Collison al escenario siguió siendo inquebrantable. Siguió demostrando su talento y su pasión por las actuaciones en directo. Durante la pandemia de COVID-19, las producciones escénicas tradicionales se enfrentaron a desafíos. Collison se adaptó a los nuevos tiempos y participó en obras basadas en el Zoom. Su compromiso con su oficio y su voluntad de adoptar nuevas plataformas le permitieron seguir entreteniendo al público. Geoffrey Lower. Geoffrey Lower es el talentoso actor que dio vida al reverendo Timothy Johnson en la serie. Desde que se despidió de la serie, ha estado todo menos inactivo. Aunque su interpretación del carismático y complejo reverendo cautivó los corazones de los telespectadores, la trayectoria de Lower después de Dr. Quinn le ha llevado por nuevos y emocionantes caminos. Continuando con su versatilidad y su pasión por las artes escénicas, Lower ha seguido participando en producciones de teatro y cine. Con su talento y dedicación, ha pasado sin problemas de la pequeña pantalla al mundo del teatro. Lower ha interpretado una amplia gama de papeles. Desde clásicos de Shakespeare a dramas contemporáneos, ha demostrado su capacidad para abordar diversos personajes e insuflar vida a sus historias. Su compromiso con el oficio brilla en cada interpretación. Pero el talento de Lower no se limita al teatro. También ha dejado su huella en producciones cinematográficas, cautivando al público con su presencia en pantalla y su capacidad para dar vida a los personajes. Ya se trate de un drama apasionante, una emocionante película de acción o una comedia conmovedora, las interpretaciones de Lower han impresionado constantemente tanto a la crítica como a los espectadores. Aunque su trabajo en producciones teatrales y cinematográficas le ha mantenido ocupado, Lower también se ha embarcado en una aventura única fuera de la industria del entretenimiento. Junto con su esposa, se ha dedicado al sector inmobiliario, vendiendo casas en Los Ángeles. Su pasión por transformar propiedades y crear hermosas casas les ha llevado al éxito en este mercado. Su dedicación a su oficio y el compromiso de entregar casas de calidad les han ganado una reputación de excelencia en la industria de bienes raíces. Henry G. Sanders. Henry G. Sanders dio vida al entrañable personaje de Robert E. en Doctor Quinn, Medicine Woman. Antes de que su carrera como actor despegara, Sanders ya había vivido una vida llena de acontecimientos extraordinarios. El viaje de Sanders comenzó con su servicio en el ejército. Sirvió en Vietnam, soportando las duras realidades de la guerra y sobreviviendo no solo a una, sino a dos misiones. Su paso por el ejército le formó, inculcándole un profundo sentido de la disciplina y la determinación que más tarde se convertiría en la fuerza motriz de su éxito. Tras su servicio militar, Sanders puso sus miras en Los Ángeles, con la esperanza inicial de encontrar un editor para su novela, pero no sabía que su verdadera vocación estaba en el mundo de la interpretación. Gracias a su talento y dedicación, no tardó en hacerse un nombre en el mundo del espectáculo. Sanders saltó a la fama con su papel de Robert E., en el que cautivó al público con su poderosa interpretación del sabio y compasivo personaje. La serie le proporcionó una plataforma para mostrar sus dotes interpretativas y consolidar su lugar en el corazón de los espectadores. Desde su aparición en Dr. Quinn, Sanders ha seguido causando sensación en la industria, tanto como actor como dramaturgo. A partir de sus propias experiencias vitales y de las historias que ha ido encontrando por el camino, ha escrito varias obras que han sido producidas con gran éxito de crítica. Sanders escribe obras que abarcan diversos aspectos de la vida humana y abordan importantes cuestiones sociales. Su trabajo demuestra un profundo conocimiento de las personas y su dedicación a contar historias impactantes. Como actor, asume diversos papeles en distintos géneros, demostrando su versatilidad y habilidad para dar vida a personajes con autenticidad. Bárbara Babcock Bárbara Babcock interpretó el personaje de Dorothy Jennings. Ha emprendido un viaje extraordinario desde que se despidió de la serie. Sus experiencias posteriores a la doctora Quinn han estado llenas de aventura, resistencia y determinación para vivir la vida al máximo. Tras el final de la serie, Babcock decidió abrazar su espíritu aventurero y emprendió un viaje alrededor del mundo. Desde las calles de Tokio hasta los serenos paisajes de los Alpes suísos, se sumergió en diferentes culturas, ampliando sus horizontes y adquiriendo nuevas perspectivas. Sus viajes le permitieron conectar con personas de todas las profesiones y condiciones sociales. Con el tiempo, Babcock se sintió atraída por la pintoresca ciudad costera de Carmel by the Sea, California. Allí decidió establecerse y reformar su casa familiar, un lugar lleno de recuerdos entrañables y un sentimiento de pertenencia. Con su buen ojo para el diseño y su pasión por crear espacios bellos, Babcock transformó su casa en un santuario. Sin embargo, la vida tenía sus propios planes para Babcock. Tras unos años en Carmel by the Sea le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson. Este reto puso a prueba su fortaleza como nunca antes. A pesar de las dificultades que conllevaba el diagnóstico, Babcock se negó a dejar que la definiera. En lugar de eso, se enfrentó a él. Sigue siendo fuerte y se niega a dejar que la enfermedad afecte a sus ganas de vivir y a su pasión por su oficio. Babcock sirve de inspiración a otras personas que se enfrentan a retos similares. Además de su viaje personal, Babcock también se ha dedicado a concienciar sobre la enfermedad de Parkinson. A través de su labor de sensibilización, se esfuerza por educar a los demás sobre esta enfermedad y acabar con el estigma que la rodea. Sus esfuerzos proporcionan apoyo y esperanza a los afectados por la enfermedad. Jonel Allen. Jonel Allen interpretó a Grace en el espectáculo. No solo es una actriz de talento, sino también una apasionada defensora de la justicia social y racial. Su trayectoria posterior a la doctora Quinn ha estado marcada por su compromiso con la lucha por la igualdad y la representación exacta. La interpretación que Allen hizo de Grace en la serie fue para ella motivo de orgullo y alegría. Estaba encantada de tener la oportunidad de representar fielmente la fuerza, la resistencia y las contribuciones de los negros en el oeste americano. A través de su personaje, pretendía desafiar los estereotipos y arrojar luz sobre las historias de los negros en la historia, que a menudo se pasan por alto. Más allá de su trabajo en la pantalla, Allen ha seguido luchando por la justicia de diversas maneras. Se ha dedicado a educar e inspirar a la próxima generación de artistas como profesora del Young American College for the Performing Arts. A través de su tutoría, inculca a sus alumnos la importancia de utilizar su plataforma para defender el cambio y amplificar las voces infrarrepresentadas. A lo largo de su carrera, Allen se ha enfrentado a la dura realidad del racismo en la industria del espectáculo. A pesar de los retos y obstáculos con los que se ha encontrado, se mantiene firme y persistente en su empeño. El compromiso de Allen con la justicia y la representación va más allá de su vida profesional. Participa activamente en el activismo, utilizando su plataforma para concienciar sobre cuestiones sociales y raciales. A través de su labor de defensa, se esfuerza por desmantelar las barreras sistémicas y crear una sociedad más inclusiva y equitativa. Sus esfuerzos no han pasado desapercibidos, ya que sigue siendo una figura respetada e influyente en la industria. La perseverancia y dedicación de Allen a su oficio le han granjeado la admiración y el respeto de sus colegas y seguidores. Si le ha gustado este vídeo, haga clic en la tarjeta que aparece ahora mismo en su pantalla para ver más vídeos.